Las noticias más importantes de este 6 de enero, a continuación en Noticiero LPG. Como parte de las investigaciones en contra de la alcaldesa, Nersi Montano, la Fiscalía General de la República inició un allanamiento en las instalaciones de algunas oficinas del área financiera de la Alcaldía de Soyapango este viernes 6 de enero. Se presume que el operativo realizado en la comuna busca encontrar material probatorio contra la alcaldesa de Nuevas Ideas, quien fue capturada el pasado 28 de diciembre y es acusada por los delitos de malversación de fondos públicos, apropiación o retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes en perjuicio de la municipalidad y de los empleados. La autorización del allanamiento fue dada a eso de la una de la tarde del jueves 5 de enero y tendría una duración de 72 horas, es decir, finalizaría el domingo 8 de enero a la una de la tarde. El próximo 6 de febrero dará inicio el año escolar 2023, el cual será totalmente presencial, informó este viernes 6 de enero el Ministerio de Educación. El anuncio sobre la presencialidad de las clases llega un día después de que el ministro interino de Educación, José Mauricio Pineda, dijera que las clases virtuales y semipresenciales llegaron para quedarse. La institución no dio más detalles sobre este aviso e indicó que en los próximos días publicará la circular con toda la información pertinente. El coronel y exfuncionario, Sigfredo Ochoa Pérez, murió este viernes 6 de enero a la edad de 80 años, después de sufrir un accidente de tránsito en una camioneta en la que se conducía junto con Emma Micaela Friedman de Martínez. El hecho ocurrió en la carretera que de Quezaltepeque conduce a San Juan Opico, en el Departamento de la Libertad. La Policía Nacional Civil informó que el vehículo era conducido por Friedman y una distracción le hizo perder el control, impactando contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado sobre el kilómetro 30 de la vía. Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital por socorristas de comandos de salvamento. Cerca del mediodía, un miembro de la familia de Ochoa, confirmó su fallecimiento a causa de las lesiones durante el accidente. Ochoa Pérez fue sentenciado el 28 de junio del 2022 a ocho años de prisión por el delito de peculado, según la resolución del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador. El exfuncionario se apropió de dinero del Estado salvadoreño mientras ejerció la representación diplomática en territorio hondureño entre 2004 y 2009. Toda la documentación relacionada con las propuestas de reforma al sistema de pensiones aprobadas en diciembre de 2022 por la Asamblea Legislativa fue declarada como reservada por la Superintendencia del Sistema Financiero. La justificación de la reforma, según expone la Superintendencia en el documento, es resguardar información de carácter técnico y con finalidad deliberativa, cuyo contenido pueda ser incorrectamente interpretado, generando de esta manera condiciones para entorpecer el proceso deliberativo e influir de manera indebida en el proceso de formación de ley. La reserva fue decretada el 15 de diciembre de 2022, según el último índice de información reservada de la Superintendencia del Sistema Financiero, actualizado el pasado 3 de enero de 2023. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.